de la cosa común, de lo que nosotros más o menos vemos en todas las librerías. Lo bueno que tiene el capítulo es justamente que marca la diferencia porque nos proponen otras cosas. Las cosas que no encontramos en otros lugares. ¿Estás ahora, Susana? Ahí está. Hola. No te veo. Ah, bueno. ¿Cómo te va? Ahí estás. Hola. Hola. Buen día. ¿Cómo están? Hola, Susana. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Además de lluvia. Creo que llueve. Hoy está especial para leer. Sí. Sí. Tenemos libros de distinto tipo. El primero, con el que quiero empezar, es un libro infantil y no tan infantil porque en realidad es una lectura pensada para compartir con los adultos. Se llama Una isla en el tiempo, de Liliana Bodoc. Liliana Bodoc es autora mendocina que falleciera hace unos años, hace unos pocos años y que fue muy conocida por la saga de los confines. Una saga fantástica que recorrió el país y muchos otros. Es una de las autoras más traducidas a otras lenguas. Este libro en particular es una narración que alerta sobre un tema que ya venimos tratando en los programas, que es el cambio climático y todo lo que puede provocar y perjudicar la naturaleza. Es la historia de una abuela y su nieto en un pequeño pueblo aislado en algún lugar de Argentina, no sabemos cuál, y que por cuestiones, por una catástrofe natural de una lluvia que no para, no para y no para justamente hablando de lluvias, quedan totalmente aislados y además están aislados porque las aguas están contaminadas. Esta es la historia. Ahora, ¿cómo harán estas dos personitas que están metidas en un mundo aún de fantasía o que sueñan con que cambiar el mundo es posible? Esa es la, el mensaje, ¿no? Si los que buscan mensajes en los libros, bueno, este es el mensaje. Y, además, es un libro muy lindo. Está pensado para chicos, yo diría que a partir de nueve, diez años, porque tiene un lenguaje muy cuidado y las frases no son tan cortas, digamos, tiene cierta complejidad, pero al mismo tiempo tiene mucha poesía. Está ilustrado por una ilustradora argentina que se llama María Elina, no es muy conocida porque trabaja en su taller, pero la editorial Capitúa, que es de Vergara y Riva, Argentina, esta editorial, ha rescatado, ven ustedes, las ilustraciones. Esta ilustradora es escenógrafa del Teatro Nacional General San Martín, por ejemplo, y entre otros trabajos, ¿no? Bueno, este es el primer libro que quería recomendar hoy. Qué bueno eso. Porque fue, este es inédito hasta hoy, así es que, bueno. ¿Y la editorial cuál es? Editorial Capitúa. La editorial Capitúa es una editorial para chicos que es de Vergara y Riva, editorial argentina. ¿Y los otros libros se consiguen los de Lirado Godoc? Mira, la saga de los confines no en este momento. Algunos otros, como El mapa imposible, o El espejo africano, o Sucedió en colores. Yo estimo que en poco tiempo se hará una revisión. Claro. Susana, en cuanto a los libros de infancias, ¿no? ¿Vos ves que hay como mucho este tema de la cuestión ambiental, como una avanzada de la cuestión ambiental en los libros de infancias? Sí, hay muchas de las editoriales. En algún momento podríamos hacer un paneo, digamos, sobre todas las publicaciones, o muchas de las publicaciones. Hay editoriales como la editorial IAMIQE, que también es argentina. Es una editorial que se orienta especialmente a la divulgación de las disciplinas científicas, entre las cuales está la ecología. Tiene una colección que se llama En la Sopa. Uno de esos libros se llama Ecología hasta en la Sopa, donde toma justamente estos temas con una dinámica entre lenguaje escrito y lenguaje de imágenes muy interesante. Así que... Muy bueno. Y también, bueno, hay otra de esta misma colección de Capicúa, de editorial Capicúa, hay una colección para niñas de ocho años que se llama Pilar. El diario de Pilar, que viaja por el mundo, va a África, va a Machu Picchu, va al Amazonas. Acaba de salir una edición de Pilar en Amazonas, Urgente, es el subtítulo, o tiene un mensaje así, la tapa, ¿no? Claro. Que se llama justamente va en este sentido. No es solamente conocer al Amazonas, sino alertar sobre los peligros que acechan el medio ambiente en la Amazonia. Bueno. Qué hermoso. ¿Qué más? Bueno, en otro orden de cosas, tuvimos esta semana la noticia de la ganadora del premio Booker en Inglaterra, el Booker Internacional. Una de las candidatas había sido nuestra selva almada. Así es. Bueno, perdió antes Jenny Erpenbeck, autora alemana, de cincuenta y ocho años. No la conocemos, no fue muy traducida al español. Sin embargo, Kairos, que es la novela por la que ganó este premio, aún no ha llegado a Argentina. Es de anagrama. Pero en Editorial Edaza salieron dos novelas. Yo tengo conmigo una de ellas, elegí la pureza de las palabras porque tiene la curiosidad de que transcurre en Argentina. Transcurre en Argentina en épocas de la dictadura. Mira, ahí está que estábamos hablando de dictadura. Impresionante. Mira, transcurre en Argentina en épocas de la dictadura. No sabemos bien exactamente cuándo la ciudad es Buenos Aires, claramente, aunque no lo dice en ningún momento, pero hay referencias geográficas que nos dicen que se trata de Buenos Aires. Y, por otro lado, aparece la figura de una nodriza que, suponemos, es una nodriza de origen aborigen, porque tampoco lo dice, y es devota de la difunta Correa. Aparece también la figura de la difunta Correa en esta pequeña historia que está contada por una niña. La voz de una niña es la que cuenta con... Son frases cortas que nos recuerdan mucho, por ejemplo, la narrativa de Rivera, aunque sin la violencia de Rivera, en este caso, es más bien un lenguaje más cuidado, más útil, ¿no? Son frases lacónicas y va montando una escena donde la sensación es una sensación de angustia, por supuesto, por el momento que se vive. ¿Cómo se llama la autora? La autora se llama Jenny Erpenbeck. Bien, es la ganadora del Booker. Es la ganadora del Booker. Y es la noticia, ¿no? Porque pasó ayer, antes de ayer. Es la noticia de la semana, exactamente. Bueno, había dos candidatos latinoamericanos, un brasileño, Selva Almada, otros dos, y ganó Jenny Erpenbeck. Bueno. Así es. Qué bueno. ¿Y ahora? Y ahora vamos por... para matizar un poco esto. Sí. Vamos con Julian Barnes. Bueno, no está Eduardo, parece, ¿no? No, estamos solitos los dos hoy. Bueno, Eduardo no está, pero yo digo, este es uno, otro de mis autores preferidos, Julian Barnes, y Eduardo me preguntaría por qué. Bueno, es un autor inglés que tiene una sutileza impresionante, una erudición que pocas veces he visto en autores, en escritores, y la forma en que nos propone este libro en particular, con los ojos bien abiertos, es una excepción a su narrativa, porque en general Julian Barnes ha sido premiado muchísimas veces, en particular por una novela muy hermosa que se llama El sentido de un final, y una de las primeras fue Antes de conocernos, que es una novela que Fernando Belenda cita bastante, porque es la historia de una pareja y su separación. Pero en este caso, con los ojos bien abiertos, en su estilo, en el que él mezcla mucho de lo que conoce sobre arte, pero también de literatura, nos va contando las historias de los pintores impresionistas, post-impresionistas, hasta llegar a Madrid en el siglo XX, ¿no? Y ven ustedes, a ver si puedo mostrarles, porque es ilustrado también, tiene, es medio pesadito, pero un libro cómodo, pero tiene lo suyo. Sí, ahí se vean, se perciben. Es muy hermoso, tiene una encuadernación de lujo, y no es caro. La próxima vamos a hablar de libros de menos de 10 dólares. Me sirve, me sirve, me sirve. Traemos agenda para la próxima. No es de 10.000, digo 10 dólares porque parece, viste, estamos en Argentina, pero el 10.000, eso del 10.000 suena bastante bien. Claro, sí, sí, sí. Bueno, entonces este era el libro de arte y de literatura, además, que quería ofrecerles hoy. Bueno, acá aparecen Monet, Courbet, Sedan, Degas, Rouillard, Brac, Magritte, y autores como Stevenson, como Valéry y otros más. Así que es un libro delicioso, realmente. ¿Son ensayos o son artículos? Sí, todos son ensayos. Ensayos. Va tomando a los personajes o a los artistas y los va encadenando, así que los capítulos se entrelazan, pero uno puede empezar a leer el libro por donde quiera. Bueno, yo leí niveles de vida hace muchos años, muchos años, que es la historia de amor, justamente, de un comandante aéreo de la incipiente industria aeronáutica que comenzó con Globos y hay un cruce de Sara Bernal, la famosa actriz, con este comandante en La Mancha, ¿no? Y todos los pormenores de este viaje accidentados. Claro. Pero hace mucho, ya no recuerdo más que eso. Bueno, ¿y esto está editado por quién? Porque todo eso es importante. Esto está editado por Anagrama. Anagrama es editorial. Bien, tiene muy buenas propuestas en arte también. También Anagrama tiene versiones más baratas que esta, ¿no es cierto? Esta es una edición un poco más costosa. En este caso, este libro, al ser un libro de arte, raramente hay ediciones económicas. Hay algunas colecciones, como las de Tachen, que podemos proponer. Libros en tapa dura y otros en tapa rústica, contenido similar y más accesibles. Los que la semana pasada mostramos que nos referimos a la colección de Malva, ¿no? Son de muy buen precio, un precio muy razonable realmente. Todos los de arte latinoamericano especialmente. Bueno. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Alguien más? ¿Una más? Tenemos una más. Es esta autora, Elvira Orfe. La editorial Fondo de Cultura es una narradora argentina, ¿no? Que ha fallecido en 2018. Pero, a ver si no me equivoco. Sí, en 2018. Elvira Orfe no fue lo que no fue, no fue del boom, no fue existencialista. Y no estuvo al lado de las tres escritoras del jet set de la época en la que ella escribía. Que fueron Silvina Bullrich, Marta Lynch y, bueno, ahora se me va. Sin embargo, está asociada a Silvina Ocampo y a Sara Gallardo. En esto tuvo mucho que ver Leopoldo Brizuela, que lamentablemente no está más con nosotros, que hizo una tarea increíble, no solamente con la obra de Elvira Orfe, sino también con la de María Elena Walsh, a la que estuvo muy ligado, y Sara Gallardo. Así es. En este caso, Elvira Orfe es una escritora tucumana que elige, como en un momento, en los años 50, cuando ella es publicada por primera vez, elige un personaje que en ese momento era desagradable. Claro, porque Argentina quería parecerse mucho a Europa también en la literatura. Entonces, al elegir un personaje que era morocho, feo, sin posibilidades económicas, en una provincia desconocida como Tucumán, no tuvo repercusión. Pero él insistió con eso, ¿no? Más adelante va a escribir este libro. Acá tenemos dos novelas que son Aire tan dulce y La última conquista del ángel. Va a escribir Aire tan dulce, que cuenta una historia, la historia de una pareja, y la imposibilidad de decir el amor. Me parece que eso es lo más hermoso que tiene esta historia, Aire tan dulce, que obviamente no es tan dulce, ¿no? El no poder decir el amor no es tan dulce. Ella, Elvira Orfe decía, de su escritura, era muy exigente con los escritores, y había escritores que ella amaba, como por ejemplo Juan Rulfo, ¿no? Si había que elegir uno de algún latinoamericano, o Realismo Mágico, elegía a Juan Rulfo, pero también amaba a otros escritores. Y la particularidad de su escritura es que es una escritura poética, aunque no escribió nunca poesía, es poética por el cuidado de las frases, la adjetivación, una belleza en la conjunción, en la cadena de sonidos. Y no sé si tiene alguna relación con que ella también estuvo ligada musicalmente, digamos, o por intereses, por los sonidos, o la belleza de los sonidos, a Leda Valladares, con la que mantuvo una amistad de años. Y cuando Elvira Orfe, al casarse con un diplomático, viaja a París, vive en París, se conecta con escritores que la admiraron mucho, admiraron mucho la obra de Elvira Orfe, que fueron nada menos que Julio Cortázar y Alejandra Pizarnik, de la que también fue muy amiga. Así que esta es la primera de las novelas. La segunda, que probablemente sea una de las historias más raras que uno puede encontrar, porque habla en épocas del segundo peronismo, habla de las torturas en la policía, y desde la voz del torturador. O sea que es muy complejo y muy complicado poder expresar algo desde ese lugar, ponerse en ese lugar, construir personajes desde ese lugar. Ella lo hace y lo logra, al punto que hoy, por ejemplo, los escritores que nombran las obras emblemáticas de ese período, que podría decirse, no, no es el primer peronismo, pero de alguna manera, el segundo peronismo es Elvira Orfe, y de alguna forma percibe ese cambio, ese proceso que va a desembocar en lo que fue la dictadura. Y esta narración, la última conquista de El Ángel, pone el acento sobre esa cuestión, sobre la cuestión de la violencia desde las organizaciones o la violencia desde el Estado. Y con una narración muy impactante, que es comparada con Glossa de Saer, por ejemplo. Qué bueno que traes esto, Susana, porque está fuera del canon, ¿viste? Y eso está bueno, poder contarlo. Absolutamente. Por eso me parece que esta tarea de... No todos los escritores tienen la suerte, algunos que han dejado de ser leídos, no tienen la suerte de volver a circular, ¿no? Porque las editoriales tienen programas de edición que van en otro sentido, de las tendencias de la época, de los feminismos, de qué sé yo, o de, bueno, las cuestiones ecológicas, todo esto que nos marca la agenda. Bueno, esto, la elección que hace el Fondo de Cultura Económica, creo que va en el sentido del rescate de estos escritores, que sería muy triste que fueran olvidados. Claro, a veces discordante del tono de época, ¿no? Claro, absolutamente. Van en contra de la corriente, a contracorriente. Gracias, Susana. No, gracias a ustedes. Susana Canevaro, de Capítulo 1, dejándonos estas reseñas de estos libros.